¿Prenderá el ventilador? Exesposa de Nicolás Petro busca acuerdos con la Fiscalía y pasaría a ser testigo estrella. Day Vásquez firmó un documento en el que se compromete a entregar verdad a cambio de más beneficios jurídicos. Nicolás Petro, hijo del presidente, también firmó uno similar. La misma mujer que reveló el escándalo de corrupción del hijo del presidente, Nicolás Petro Burgos, está a punto de convertirse en testigo estrella del caso, tras firmar un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación, en el que se compromete a entregar más detalles. Se trata de Day Vásquez, la esposa de Nicolás Petro, que fue imputada en ese mismo expediente por lavado de activos y violación de datos personales. Las parejas se involucran en el escándalo más grave que ha golpeado al gobierno de Gustavo Petro y que tiene que ver con que el hijo del presidente recibió alrededor de mil millones de pesos de mano de un ex narcotraficante y un hombre relacionado con grupos paramilitares. Pese a que ese dinero iría para la campaña presidencial de Petro, ambos han declarado que el jefe de Estado no tenía conocimiento de esos dineros y que Nicolás Petro terminó quedándose con la mayor cantidad de esos bajos de billetes. Sin embargo, meses después se conoció que una pequeña parte sí habría ingresado a la campaña pero para la realización de eventos y temas logísticos. Todo eso sin que fuera reportado ante el Consejo Nacional Electoral y sin que supuestamente no supiera Petro. Tras contar a medios de comunicación buena parte de los movimientos ilícitos de Petro Burgos y múltiples colaboraciones con la justicia, Vásquez ha sido tratada como una testigo clave que no tuvo mucho que ver con el delito de enriquecimiento ilícito, un cargo que se le imputan a Nicolás. Según dijo a conocer la EFM, este nuevo documento firmado entre Day Vásquez y el fiscal del caso Mario Burgos es una solicitud de viabilidad de ampliación de un principio de oportunidad que ahora pasará a ser revisado por un comité de alto nivel. Dicho equipo tendrá que evaluar la pertinencia de ese acuerdo y si la información que podría aportar Day Vásquez sí es lo suficientemente valiosa como para otorgarle aún más beneficios. Si es aprobado dicho principio de oportunidad, impulsaría a Vásquez para que aporte pruebas para el expediente de Nicolás Petro y la supuesta financiación irregular de Petro presidente, entre otros casos. Por ahora se sabe que Nicolás Petro ya logró un acuerdo similar con la justicia en el que se compromete a entregar información de sus delitos y de otros presuntos implicados a cambio de algunos beneficios del ente acusado. Gracias a eso, un juez le concedió la libertad bajo condiciones para que, según él, pueda ver nacer y desear a su hijo.